faes detienen a dos trabajadores del equipo de guaidó y además esta organización los inculpa por supuesto de comiso de droga y arma sean todos bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela pues sí en las últimas horas hemos visto en las redes sociales hemos visto publicaciones de diversos medios que las fuerzas armadas especiales de venezuela faes detienen a dos trabajadores del equipo de juan guaidó y supuestamente ellos dicen el faes que éstos tenían en su poder drogas y armas rémulo garcía y víctor silo fueron detenidos en la mañana del domingo 29 de marzo por agentes no identificados horas más tarde los integrantes del equipo de juan guaidó fueron presentados por el faes o por sí por el faes como detenidos de un despliegue de seguridad según información que extraemos el portal web el pitazo funcionarios de las fuerzas armadas de acciones especiales faes de la policía nacional bolivariana presentaron a romulo garcía y víctor silo como presuntos detenidos en un operativo realizado en la noche del domingo 29 de marzo donde les fueron incautados un arma y un empaque de presunta sustancia estupefaciente o bueno vamos a decirlo mal de acuerdo con la información oficial publicada en la cuenta oficial del faes en instagram durante un despliegue de seguridad realizado en la gran caracas los funcionarios revisaron los automóviles pertenecientes a los implicados y les fueron hallados un arma marca glock calibre 9 milímetros con 20 cartuchos y un empaque con y en dos vehículos marca mazda y un sedán y bueno que las placas respectivamente las pueden ver acá en la pantalla estas dos personas son parte del equipo de trabajo de juan guaidó según el faes y ellos fueron agarrados con las manos en la masa pues con un paquete de mar con un arma tipo glock y por eso los metieron los metieron presos los detuvieron el problema no es solamente que los hayan detenido sino que los desaparecieron por varias horas y después es que publican en las redes sociales como que mira es pasiva aquí lo tenemos aquí están ellos estos son los funcionarios que agarran los funcionarios no los los miembros del equipo de juan guaidó que nosotros agarramos aquí está véanlo en el instagram el procedimiento es correcto no lo sé de acuerdo con camacho agentes de polibaruta o mejor dicho horas antes el periodista de sucesos román camacho había alertado a través de su perfil en twitter que rómulo garcía y víctor silo quienes pertenecen al equipo del presidente encargado juan guaidó habían sido detenidos en la residencia de rafael rico para ese momento se desconocía cuál cuerpo de seguridad del estado habría participado en la detención de acuerdo con camacho este periodista agentes de polibaruta se trasladaron a la residencia de rico en la taona para verificar la información y los sujetos se identificaron como funcionarios del dije sin recordemos que el faes y el dije sin son dos organizaciones diferentes que de alguna manera pueden trabajar en conjunto pero no son lo mismo al principio sabemos o leemos que fue el faes quien los agarró pero para el momento en que el bolibaruta va a averiguar no no era el faes era la dije sin acá podemos ver de hecho el tweet de román camacho informó que se trata o informan que se trata de la detención de dos personas del equipo de juan guaidó y en ese lugar reside rafael rico integrante del equipo de voluntad popular rico no se encontraba en el lugar pero se llevaron al chofer y a otro ciudadano aquí de hecho pues de alguna manera podemos observar el vídeo producción si me ayuda también a reproducirlo acá lo estoy reproduciendo para que lo podamos ver en vivo y allí está parte del vídeo en donde pues se está realizando esta maniobra policial en la que se los están llevando detenidos quedó registrado en vídeo y este periodista lo publicó en su twitter su twitter es arroba r camacho se los llevan preso dijeron que eran dije sin pero al final era el faes dije sin y faes es lo mismo pues trabajan en conjunto pero no lo son aquí podemos seguir viendo las imágenes pero vamos más allá entonces vemos un poco más de detalles que pues seguimos extrayendo del portal web el pitazo yo quiero pues recalcarles que pueden conversar con nosotros pueden hablar además en nuestro en nuestro chat aquí en línea e interactuemos qué es lo que opinan ustedes sobre estas detenciones detenciones al equipo de juan guaidó de hecho acá en la en la foto de info va en la foto del titular también vemos otra toma diferente aparte del vídeo vemos cuatro vehículos estacionados al frente una camioneta con cuatro personas visiblemente con chalecos extraído extraída la foto del portal de arroba vp y tv en twitter y pues como lo mencionaba la oposición venezolana denunció la detención ilegal de de los dos cercanos colaboradores del presidente interino juan guaidó de hecho el centro de comunicaciones el centro de comunicación nacional de la presidencia interina de venezuela tuiteó rafael rico miembro del equipo de presidencia de venezuela arroba juan guaidó confirma el secuestro de romulo garcía y víctor silo integrante de su equipo ocurrido esta mañana por grupos armados responsabiliza a nicolás maduro y a lo que pueda oa lo que le pueda ocurrir vamos a ver parte del vídeo y escucharlo por favor producción ayúdenme lo escuchamos venezuela nombre rafael rico soy parte del equipo del presidente juan guaidó en horas de la mañana se llevaron secuestrados a dos personas del equipo mientras salían de una residencia en la tabuna y hoy no me encontraba en el sitio estaba en otro lugar estoy salvo estoy en resguardo quiero hacer este vídeo para anunciar la desesperación forzosa de víctor sirio y romano garcía nicolás maduro y consultadores son responsables de su integridad física donde están cuál es el miedo a que seguimos firmes de frente y no lo vamos a rendir nunca fuerza de eso es la que estamos cerca de lograrlo para el momento en que fue grabado este material pues notoriamente se sabemos qué no se conocía la ubicación exacta de estos dos miembros del cuerpo de trabajo de juan guaidó sin embargo horas más tardes se descubrió o el faez público en sus cuentas de que ellos estaban o fueron de alguna manera detenidos por la seguridad por este cuerpo de seguridad nacional pero fíjense que también tenemos otras declaraciones antes de terminar el material y es que humberto prado comisionado para la atención de los derechos humanos de los venezolanos nos dice no es posible que el régimen amedran amedrente a familiares en cuarentena así lo dice él ante la detención del equipo de juan guaidó no es posible que ante la situación que tenemos en el país desde el régimen se amedran se amedrente a la familia lo refirió humberto prado comisionado para la atención de los derechos humanos en venezuela la declaración oa la detención de andrea vianchi parte del equipo político del presidente encargado juan guaidó este lunes 30 de marzo información además que extraemos del portal web caraota digital el régimen de maduro recrudeció su política de persecución acoplándose a la furia bolivariana además en plena coyuntura social y de salud que está viviendo este país porque todo el mundo en este momento en sus casas mejor dicho en sus países están sus casas encerrados cuidándose guaidó señaló además como cobardes a nicolás maduro y a diosdado cabello por permitir el amedrentamiento de familiares de líderes políticos y humberto prado indicó que desde el gobierno interino se hará seguimiento a los procesos y a los procedimientos de las fuerzas policiales y militares de venezuela alegó además que los funcionarios del régimen de maduro tendrán que ponerse por debajo de la justicia el defensor de los derechos humanos recordó además que los dictadores augusto pinochet en chile manuel antonio noriega en panamá y alberto fujimori en perú abusaron en sus respectivas naciones con perpetuarse en el poder político y ya todos saben y conocen cuál fue el desenlace de esta historia nosotros pues de momento seguimos muy atentos a todos atentos a la información que se pueda seguir desarrollando somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela recuerden facebook y youtube estamos como hechos internacionales comparte el material y además coméntanos qué opinas sobre esta información que te acabamos de dejar déjanos tus comentarios acá en nuestra caja de sugerencias o comentarios gracias